Tu vuelves queriendo mi perdón No olvides que a mi corazón Dejaste sin tener compasión Recuerda, reías, haciéndome sufrir La noche que yo te vi partir La noche que yo creí en ti Continuamos con En Escena, estamos escuchando a Los Iracundos Y no sé si en Imi Cantando, el humor de mi vida El espectáculo que presentará Hugo Salazar desde el 6 de mayo Estarán en Los Iracundos Ya no soy el que tú amas, pero hoy Otros labios ya te dan felicidad Con eso vamos a ir ¿Y por qué los grandes grupos Cuando muere el vocalista como Eduardo Franco Aparecen 300 grupos más Pero no pues, ¿no? Es como recientemente acaba de morir Exacto De los Pateles Verdes Y también hay muchísimos ¿Recordar esta noche? Pero falta el eco El eco típico de las palabras Momentos Que no volverán Que fue el éxito de ellos Sí Hugo ¿En la radio empezaste tú? Más que en el... Sí, yo empecé en la radio Allá por el año 1977 Por eso son 40 años Son los 40 años de la actividad profesional Y sí, empecé en la radio ¿Por casualidad? Hubo un concurso Hubo un concurso Yo estaba en mis vacaciones Ya previas Las últimas a entrar en quinto de secundaria Y... Y escuchando la radio Como siempre Lo hacía habitualmente Me enteré del... Del concurso, pues, ¿no? Y estaba Enrique Llamosas anunciándolo ¿Te acuerdas de Enrique Llamosas? Claro que sí Voz emblemática Voces nuevas en tu radio Miraflores Que ya no exististe En la hora del recuerdo ¿Te acuerdas de la hora del recuerdo? Más canciones Entonces tú vas... Sí Entonces voy Y... Y gano, pues Bueno, fue un triple empate Porque... ¿Quiénes más? Quedaron Jorge Henderson Aquí Ah, mira Sí, mi querido amigo Jorge Henderson Si me está escuchando Un gran abrazo También Chibolito Sí Y mi querida amiga Que luego lo dejó por la actuación Y creo que le fue mucho mejor ahí Gladys Hermosa Ajá, claro que sí Gladysita Hermosa Hugo, ¿Y qué programa conduciste cuando empezaste? Uy, no sabía qué nombre ponerle Le puse el programa de Hugo En el verano le puse música en las olas La música está aquí Yo no sabía qué hacer En ese tiempo además este era muy... Ahora le pondría nombres rebuscados Tú eres amante de la música de siempre entonces Sí, totalmente Porque hay que contar que Hugo, sí Tiene una gran colección de discos Bueno, sí Para qué Podría decir que es mi... Yo no tengo casa en la playa Ni tres carros Ni nada de esas cosas Ni tengo una hacienda en... Pero tiene los discos Por ahí en Ica Pero sí tengo este... ¿Cuál es tu mayor tesoro En tu colección? Que tú dices Este es mi tesoro Bueno, algunas ediciones especiales de los Beatles Claro Cosas también así Muy rebuscadas De rock progresivo De clásico, ¿no? Este... Cosas bacanes Y no solamente en vinilo También en MP3 En CD En todo Yo voy pescando de todos lados Lo que me sobra es música en la casa Música y video Harto ¿Tú también estás convencido que antes hacía mejor música? ¿O es cuestión de generaciones que uno dice eso? No, lo que pasa es que Hoy en día A lo mejor no es tan... Hoy en día El dinero de los músicos está en los conciertos En las composiciones Ya parece que no rinden tanto, ¿no? Y aparte de eso Todo tiene una época Y el rock no podía ser brillante toda la vida, ¿no? En algún momento Ahora hay muchas bandas de rock nuevas Y creo que están muy bien Creo que están muy bien Pero... ¿Funcionarán como clásicos? Como... Ahora que escuchamos canciones que tienen 40 años 50 años Bueno, a lo mejor es un poco difícil, ¿no? Eso Pero ahí están pues ¿Qué estás tocando ahorita, hermano? Ahí van a empezar a buscar algún tema ¡Con la misma moneda! ¿No? Y lo ideal es que estás tú acá fusionando Lo que haces Tu amor por la música Con los espectáculos que tú siempre has presentado Cuando no estaban de moda Los stand-up comedy Porque ahora se llama así Ahora dan cursos, inclusive Ah, sí, sí, sí Hay mucha, mucha Hay mucha, mucha escuela de esto ¿Cuándo empezó tu primer espectáculo de plantarte? El primer... El primer... Bueno, yo hice teatro en la escuela de teatro Hice después shows con Peeweed y con Ramón en los 80 Pero mi primer unipersonal Mi primer show totalmente solo Se llamó Algo Más que Humor Y apareció en el 91 Alucino Año 91 En Barranco En la taberna del 900 Ahí empezamos ¿Eras tú solamente? Con la banda Tenía una banda, sí Tenía una banda Y hacíamos música en vivo Junto con el humor, ¿no? Y salía un show muy bonito de hora y media Pero todos tienen la posibilidad De la capacidad De plantarse solos En un escenario Y hacer un espectáculo Porque creo Equivocarme, no sé Porque veo que muchísima gente Piensa que esto es fácil Piensa que porque es popular Puede armar un espectáculo Y bueno Y ahí la gente... Bueno, hay gente que es Que nadie se ofenda por esta palabra Porque a veces hay que serlo un poco Hay gente que es un poquito caradura En el sentido de que le resbalan Son audaces Claro Y hay gente que ha tenido suerte Por ese camino Y otros se han encaminado Más bien por el lado del estudio De la práctica Y la cosa más formal, ¿no? Hay de todo En el arte no hay reglas Y decía alguien Y creo que es cierto Y si existen reglas Son para romperlas Para crear nuevas Así, ¿no? Porque mira cómo le funcionó A Carlos Alcántara Un impersonal a su madre Que se convirtió en una película La más tanquiera La 1 y 2 De la historia del cine Pues mira Y ya pues Mate de risa Sí, al menos Sí, muy bueno Así que sí, pues En este show Y mi cantando El humor de mi vida Vamos a hacer esta música bonita Y vamos a hacer chistes también Y las imitaciones Va a ser un show muy lindo ¿Qué te ayuda a ti A hacer los espectáculos? Bueno Tengo gente con la cual Producimos los espectáculos Un equipo para hacer los guiones Para hacer la música Y todo Para este show Nos hemos asociado En cuanto a lo que es también Producción y promoción Y todo Con mi querida amiga Selma Galvez De Promart Con ella estamos trabajando Este show El tema Todo el tema previo al estreno Lo estamos viendo con ella Y también el tema comercial Lo vamos a ver con ella De este show ¿No? Así que necesitamos A don Mario Pucón Que para el próximo bloque Nos busque algunos temitas De estos que vas a interpretar Por ejemplo Tienes algo de los galos De los galos ¿Cómo es el solo humor? Es bonito ¿Qué más? ¿Otro más? Por ejemplo Un rayo de sol De los diablos Calles del viejo París También Compasión Entonces Luego del corte Seguimos Recordando que estuviste junto a mí Todavía nos queda un par de minutitos Para el corte Así que sigue cantando Ahí está No hay problema Calles del viejo París Quiero que vengas a mí Tantantantran Donde quiera que tú estés Y no mire hacia atrás No quiero ver el camino ¿Te acuerdas de la canción? Por supuesto que sí Que parece que hablara El gato Jean Ajá El gato Jean Igual También Es su miserable roedor No pueden perderse Y mi cantando El humor de mi vida A partir del 6 de mayo En el Jazz Zone Avenida Lapa 656 Entras en Teleticket Ya Right now Resérvalas Ajá Porque si no la reservas Corres el riesgo De no entrar Ya saben ustedes Entonces Ahora sí Regresamos Con Hugo Salazar Primero escuchemos Alguna musiquita Que hoy Parece tan estable Y tan sólido Y tan lleno de futuro Se puede acabar De un día para otro Entonces tienes que estar Preparado para todas esas cosas Y además Ahora es cierto Uno dice Oye pero me están quitando sitio Yo soy un actor de verdad Y le dan el papel a este Mira hermano Es inútil quejarse Es inútil quejarse O sea así es este medio Así es Y los detractores De los imitadores Por ejemplo De Yo Soy Es que no ven A la imitación Como un arte Y evidentemente Sí Sí Definitivamente Bueno esa es una polémica Que se arrastra Hace mucho tiempo Es o no es arte Yo me imagino Que sí lo es Claro que sí Yo creo que sí lo es Y además Se puede Llevar a grandes niveles De producción Y hacer shows Muy bonitos Yo sí creo que es un arte El humor en la televisión Además me conviene decirlo Volvamos con el humor Y el humor en la televisión Estamos acostumbrados Y el jueves Leía Patricia Salinas Nuestra común amiga Donde critican un poco Critican un poco Critica La reaparición de JB Con los mismos esquemas De siempre Con los mismos personajes De siempre Y apelando también A secuencias De temas De coyuntura ¿No? Parece que El humor No ha evolucionado O es que la gente Quiere eso Y Yo me inclino A pensar Más en lo segundo A veces La gente misma No te creas Yo creo que estoy corriendo Un cierto riesgo también Pero Creo que la gente Muchas veces Se aferra Al Es como cuando Por ejemplo Viene una gran figura De fuera ¿No? Por decirte No sé Los Rolling Stones Vineros los Rolling Stones Y la gente Conoce Muchos de los que van Al estadio A verlos En el caso de uno No porque uno Escucha rock hace tiempo Y tiene álbumes Y no No solo lo de la radio Pero mucha gente va Para oír las 6 o 7 canciones De la Y esto es Claro Y no abren muchas veces Sus mentes Sus oídos Y su alma A los temas nuevos Yo he oído muchos conciertos De gente importante De No sé De todo tipo Los Rolling Stones McCartney Serrat Hasta David Bowie En alguna época Y la gente La gente Aplaude a rabiar Las canciones De hace 20 30 40 años Y las del último álbum Las reciben con cierta Y yo me imagino Que eso es frustrante Tú vas por ejemplo A una gira de Paul McCartney Y toca 4 o 5 De su último álbum Pero en la siguiente gira Ya no las toca Porque se dio cuenta Que la gente No las recibió La gente Quiere Hey Jude Quiere Let It Be Quiere La Vi Parada De allí Quiere Yesterday ¿No? Entonces de repente Se sale algo nuevo De repente experimenta Con sonidos Como hizo en su último disco Y la gente Ay no Pero más linda era el otro Esto no se baila Ajá Ajá Y sucede 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 mucho Y en el humor En la televisión También sucede lo mismo A lo mejor A lo mejor Habría que hacer un estudio Habría que hacer un estudio Y ver qué es lo que espera la gente ¿No? Aunque los estudios a veces son falsos ¿No? Porque tú le vas a preguntar Tú le preguntas a la gente ¿A usted no le gustaría una televisión Con un mejor nivel cultural? Algo más educativo Que pueda ver toda la familia Algo sano Y te van a decir Sí Por supuesto Y yo soy testigo presencial En la televisión Donde tú le preguntas Sobre medios de comunicación Y todos leen Las noticias políticas Internacionales No debe haber farándula No debe haber esto Pero Así es Y al día siguiente Se despierta en la mañanita Para ver el bloque espectacular Entonces siempre hay que tener Creerle A esos estudios Así Necesarios Así es Ahora Hay que ver eso también Desde el punto de vista El negocio Y hay que decirlo abiertamente Es negocio también Entonces Si surge un tipo de competencia Que uno no esperaba Simplemente hay que enfrentarlo Está allí No se va a mover Por más que te quejes Entonces quejarse es inútil Vamos para adelante Por ejemplo El cine El cine peruano Hay una productora Que ha logrado Más o menos ya Saber por dónde Es el gusto del público peruano Claro Y es legítimo Tiene mucho éxito Yo lo veo bien Pero también hay gente Que Detractores Sí Yo he llegado a escuchar Por ejemplo Que están malogrando Nuestro cine nacional Yo les diría A ver Vamos a ver Pongámonos en la realidad Somos Perú Perú nunca ha sido Un país exportador Ni potencia En lo que es audiovisuales ¿No? Hemos hecho cine Han habido grandes películas Algunas buenas películas Pero a nivel mundial ¿Qué clásico tenemos? ¿Qué? O sea ¿Dónde está nuestra gran cinematografía Que se va a arruinar Porque llegó A su mare? No fue ¿No fastidio? Romple Jodoy o Lombardi Claro O sea No Cada cosa tiene su punto Yo estoy feliz del éxito de Tondero Así como estoy feliz del éxito de la película De la que participé hace poco Ceviche de tiburón Que superó los 700 mil espectadores Y los críticos le dieron de alma Le dieron de alma Que no tenía hilo Que no tenía esto Pero la gente respondió Se divirtió Y la película tenía un mensaje bonito ¿No? Y te das cuenta Que quienes más critican Son los que nunca han hecho nada Exactamente Así siempre Ahora hay otra cosa Hay que ser un poco autocríticos Claro también Evidentemente no vas a decir Que todo es una maravilla Que la película no le faltó No, claro que no El guión es flojo Las clases son flojas Pero Y tampoco esa cosa De ampararse en la bandera ¿No? No, de que es porque Perón hay que ir No, porque es Perón hay que ir No, hay que ir porque es bueno Y si encima es Perón Que alegría ¿No? Sí, sí, sí Definitivamente Yo creo que hay un esfuerzo Muy grande por parte De gente que quiere hacer cosas Yo creo que El salto El pequeño gran salto Que le falta al cine peruano Creo yo Es mi modesta opinión Más que nada de espectador Porque no soy experto Es poder congeniar La calidad con lo comercial A un nivel aún mayor O sea Hacer una cinta de calidad Por ejemplo El secreto de sus ojos Gran película El clan El clan Buenas películas Y a la vez comerciales Bien actuadas Buen guión Buena Buena línea de acción Buena Buena dinámica de acción Buen punche de argumento Y al mismo tiempo Atractivo para la gente El día que sepamos Combinar esos dos aspectos Creo que nos vamos para arriba Porque talento hay Lo importante es que se está moviendo La industria del cine Eso es importante Hay que hacer La mejor forma de aprender Es hacer Y no quejarnos Y no tratar de tirarnos abajo El esfuerzo de la gente ¿No? Ahora Por el otro lado También hay que recordarles A los que están haciendo cosas Yo sé que a veces A algunos les choca Y dicen Pero ¿Por qué me critican? Yo soy peruano Ayúdenme Papá Tienes que tomar en cuenta Que si tu trabajo Está expuesto al público Está sujeto a opinión Y eso tú no lo puedes controlar Y si a alguien No le gusta tu película No le gusta tu programa No le gusta tu show Te lo tienes que comer hermano Porque así es Y mucho más ahora Porque quizás hace 10 o 15 años Solamente podías leer Las críticas de 4 o 5 De los periódicos Pero ahora en las redes sociales Y en el Twitter Tienes cientos de miles Que van a opinar a favor Y en contra Claro Y vas a leer cosas Que te van a parecer El disparate más grande Pero es lo que hay Es la opinión de la gente Es la opinión de la gente Hay grandes películas De repente un fulano dice No me aburrí Bueno pues se aburró Y Hugo Otra película que vengas Que tengas en De pronto Tengo propuesta para una Tengo propuesta para una Que va a tratar Sobre el poder económico Y como Te voy a dar lo poco Que te puedo decir Porque tú sabes que Todo esto es muy confidencial No es una comedia No Va a tener Va a tener de todo Es una película interesante Espero llegar a un buen acuerdo Y Vamos a hacer una película Con un grupo de gente En la cual vamos a hablar de Del poder económico Y de como este De alguna manera Maneja la política En el Perú Impulsando la elección De determinados presidentes Que les convienen Y toda esa nota Vamos a pisar Unos cuantos callos Entonces cuando Cuando ya tengas Todo concreto Y finiquitado Y firmado Lo hablamos Aparte de eso También estoy involucrado En el tema del coaching También para junio Va a haber un evento Que ya les comunicaré A mis amigos Oportunamente Pero mientras tanto Por favor Por favor En los últimos dos minutos Fijen esto en sus mentes Y mi cantando El humor de mi vida Por favor Los esperamos En el Ya son Sábados Ocho de la noche Entradas en Teledique De Wong y Metro Ya Para que escuchen Todas esas canciones Que a ustedes les gustan Todas esas imitaciones Que ustedes aprecian Saludos a Irma Maury Y Andrés dice Que fue quien se quedó Espantado Cuando vio a Doña Nelly Saliendo Del baño De la ducha En Al Fondo Y mi cantando El humor de mi vida Muchachos Sábados Ocho de la noche A partir del Seis de mayo Ya nos falta mucho Compre sus entradas ya En Teledique De Wong y Metro Gracias Hugo Siempre un placer Conversar contigo Siempre un placer Venirte a ver Gracias Gracias a la repetición Y mi cantando El humor de mi vida Seis de mayo Ya son Así que de repente Me voy ahí a Celebrar O a recibir el cumpleaños Y ya son Sí Ya vienen con 3 y 29 Nosotros nos vamos a un corte Bueno